En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Wikileaks es malo, pero hackear Panamá es bueno. El hackeo de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es una acción criminal, pero la operación de robo de información de los papeles de Panamá es una infiltración. El australiano Julian Assange, quien dio a conocer los Wikileaks, es perseguido. Sin embargo, en el caso panameño, dan como cierto este asunto y lo divulgan como una verdad. Unos 11.5 millones de documentos, 12 jefes de Estado, 148 políticos, 50 países y 21 paraísos fiscales se encuentran involucrados en la investigación, que no puede ser un trabajo de investigación periodística. Nuestra opinión. Los panameños debemos ser conscientes que existe una conspiración abierta contra el país y debemos cerrar filas para defender nuestro centro financiero. En diferentes periodos, hemos enfrentado campañas sucias contra nuestro centro bancario, que luego se disipan cuando se comprueba su transparencia y alto nivel de competitividad. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.